Estudios en Nudel presenta a Wilson Ley Esta es la elección de éxitos, aquí los recordamos, esto suena y dice Es mejor que no te vayas, que el ayuno está cayendo Anda ve por la ventana, ve que no te estoy mintiendo Acurrúcate en mis brazos, hasta que amanezca el día Déjame comerte a besos, déjame sentirte mía Una vez más, a tu lado este miedo al que dirán Pues mañana sabe Dios que pasará, si nos quedamos con ganas de amar Una vez más, hasta ver que ya llegó el amanecer Enviagarnos hasta más ya no poder, de este amor que nos quema la piel Una vez más Y esto va para ti, para ti Mucho laiva, inmensamente tuyo Te haré una cama con mis brazos Para darte más calor Y serás como una flor, que acariciará mis labios Tendrás mi pecho como almohada Justo sobre el corazón Donde escuches la llamada Donde escuches la llamada, que dentro siento yo La llamada del amor Te besaré, me besarás Tu piel contra mi piel Tu piel contra mi piel, quemándonos por dentro Yo te amaré, tú me amarás Y juntos llegaremos, hasta el obral del cielo Una vez más Y para toda la gente que recuerda estos grandes éxitos Hoy recordamos a Nicola Di Valle Auténtica calidad Hoy tomo la guitarra Y toco por ti No sé tocar siquiera Esta es la vez primera Mas toco por ti Mi corazón hoy canta Mi voz está alegre Amore, amore, amore Tan solo sé decirte Mas tú comprenderás Los prados tienen flores Que huelen a ti Podría hoy morirme Después de haberte visto No pido ya más Primera cosa bella Que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa Si no tú Al fin tengo una estrella Mis noches se iluminan Estoy enamorado De tu luz Y para ti mi viejo Y para todos los papitos Dice Ojalá que cuando mires A tu alrededor Y no notes Que la vida se te fue Que a la hora de tu hora No me dejen ver El paso De los años En tu piel Y ojalá Que en el momento Del adiós Me recuerdes Como te recuerdo yo La distancia La distancia nos distrajo Hasta que me enteré Por tu carta Que no hay nada más que hacer El cigarro siempre gana Y esta vez también No te culpes Yo he tomado el mismo tren Y ojalá Que donde vayas Estés bien Por la puerta Que te toque Los abre ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero Abre la tierra Sin arado Sin tractor ¿Quién más que tú? Trabaja en años nuevos ¿Quién más que tú? Merece el cielo Para celebrarlo entero ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero Sin más riquezas Que una bicicleta al sol ¿Quién más que tú? Que siempre fuiste un viejo bueno ¿Quién más que tú? Merece el cielo Para celebrarlo entero Y para ti Esto es Wilson Nueva Intensamente tuyo